Muy buenos días amigos, que bien volver a encontrarnos aquí en Radio Televisión Española, en este caso pues ya lo saben a través de la 2 y del canal Internacional. Internacional es hoy nuestro programa porque nuestra invitada nació en República Dominicana, aunque ya la hemos adoptado y ya la hemos hecho desde luego muy muy española. Esta es un gusto de verdad para nosotros poder presentarles hoy en nuestro programa, ni más ni menos que Ángela Carrasco, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y feliz yo también de poder estar en tu programa, en el programa que de alguna forma nos ven también allí en nuestros países y me hace mucha ilusión poder estar contigo y poder conversar con ti. Pues ya te contaré después, pero seguro que durante esta semana nos llegan bastantes correos electrónicos, sobre todo de personas de República Dominicana que nos siguen mucho. Qué bien, me alegro mucho. Les hará ilusión también verte por supuesto. Bueno, ¿cuántas cosas de las que podemos hablar de Ángela Carrasco, cantante, actriz, ahora maestra? Siempre maestra, pero ahora de un modo digamos más especial todavía. Mira, hay cosas en la vida que, bueno, que Dios te va poniendo en el camino. Yo nací en una familia musical, mi padre profesor de guitarra, mi madre cantante que quizás no pudo ser profesional por los siete hijos que tuvo y era difícil en ese momento. Pero mi padre tenía una academia de guitarra, que era de guitarra, pero también de toda la otra música. ¿Quién me iba a decir que a lo largo de mi vida, a esta altura de mi vida, pues yo iba a lograr tener mi propia escuela de artistas? Artistas. Esta es una escuela donde yo no solamente enseñamos a cantar, sino a ser artista, porque no todo es cantar. Hay que trabajar muchísimo para todo esto. Y estoy muy feliz, estoy muy contenta y pienso que podemos hablar de eso un buen rato porque creo que es una de las grandes ilusiones que yo tenía en mi vida y que ahora pues la puedo hacer. Qué importante además eso que has dicho, formar artistas con todo lo que ello significa, que también tiene que ver con la formación de la persona. Luego lo podemos comentar porque a mí me parece que tú eso no lo descuidas, no hay muchísimo menos, Ángela. Para nada, para nada. Pienso que ante todo es esto, ¿no? Yo sé que sobre todo en estos momentos se está viviendo en toda nuestra sociedad, ya no solamente en la española, en todo el mundo, el que mientras más suelta tú eres y mientras más puedes mostrar, más rápido llegas. Y es un error tan grande porque se puede llegar rápido, pero también se puede descender mucho más rápido. Entonces eso es algo que yo, pues a mis alumnos, tanto a chicos como a chicas, le trato de inculcar. El que con el talento y el deseo de hacer las cosas es cuando mejor se llega. Vamos a hablar un poquito de los orígenes porque esto que nos estás contando ahora referente a tu escuela y que retomaremos en unos minutos, yo creo que su base, su fundamento está, yo creo que en tu infancia, ¿no? Has comenzado hablándonos de tus padres y yo creo que tus padres y tus hermanos y hermanos que sois, ahí yo creo que ya se comenzó a forjar, ¿no? De alguna forma en mi casa el cantar era algo habitual, también estudiar, también el tener esa unión familiar. Yo muchas veces les digo a mis hijos, yo recuerdo esperar a papi, como le decían, mi papá murió, esperar a papi para todos sentarnos a comer. No era una cosa, una obligación de que si no, 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 no. Era como algo, va a llegar mi papá y entonces nos vamos a sentar todos, tenemos que estar bien peinaditos. O sea, yo creo que no debe perderse eso. No debe perderse eso y era algo que nosotros, aparte de poder disfrutar de lo que era la música, también disfrutábamos de lo que era la unión familiar, el respeto, el cariño, el compañerismo, pero cuidado, somos mamá y papá. Yo a veces les digo a mis hijos, me da mucha risa cuando alguien dice, yo soy la mejor amiga de mis hijos. Y yo le digo, pues yo no. Dice, mamá, ¿y por qué dices eso? Porque yo soy la mejor mamá de mis hijos. Yo quiero ser mamá de mis hijos, no amiga. La amiga viene y va. La mamá siempre está ahí, o los padres siempre están ahí. Y yo siempre tuve esa gran suerte de tener papás y también amigos en mi casa. La mejor, voy a hacer un salto en el tiempo, pero bueno, da igual, vamos y venimos. Un salto grandísimo, pero no lo digas. Ah, no, eso ya no lo sé, si grande o pequeño, yo creo que no es tan grande como tú ahora, parece que has... No, no, no. Digo un salto porque, sí, un salto generacional, eso sí que es verdad, que ahí sí que hay un salto grandísimo, porque la mejor mamá para tus hijos y la mejor abuela para tus nietos. Bueno... Por ahora uno, pero los que estén por venir, ¿no? Los que estén por venir, la verdad es que, yo no sé si Daniela, se llama Daniela, mi nieta, mi hijo Elvis y su esposa Yahaira, pues me han hecho muy feliz porque yo, tú sabes que yo bromeaba mucho con eso. Yo cuando veía a mis hermanas, yo decía, pero qué, ay por Dios, pero ahí un poco decía, qué ridículas, qué ridículas. Ya me he vuelto, ya me he vuelto una... Verdaderamente es un amor muy especial, donde quisieras dar en esa personita que va creciendo todo lo que, no todo lo que no le diste a tus hijos, porque le he dado muchísimo a ellos, pero sí todo lo que quisieras que no le faltara, ya no, ni monetariamente, ni... No, que no le faltara para el día de mañana que pueda, pues, ser una gran mujer, una mujer que se pueda valer por, yo no digo por ella sola, con su compañero también, yo he tenido la gran suerte de tener ya 36 años de casada y he sido junto a Ramón, pero que sea una mujer que sepa valorar las cosas bonitas que da la vida. Y si yo le puedo ir enseñando junto a sus padres, pues eso me tiene como fascinada. Volviendo a tu infancia, vamos y venimos, como decimos, ¿qué cosas son las que, bueno, pues cuando miras un poquito hacia atrás dices, claro, es que esto tiene su origen ahí, es que estos valores o estas creencias o esta forma mía de ser está ahí, en mi casa, en la República Dominicana, cuando era pequeña? Todo el tiempo. Yo pienso que muchas veces, mi madre a veces, que a veces no me llama, digo yo, no te llamo mucho, pero te tengo muy presente. Y eso es, tiene tanto valor, tal vez no me oyes, pero te tengo muy presente. Porque una de las cosas que yo más valoro es la educación que me dieron mis padres, la educación que me dieron mis profesores. La mayoría de mis primeros años fue en colegios de monja, colegios católicos, y yo creo que mis primeros trinos musicales fueron en los coros de los colegios. Y el respeto a muchas de las cosas que hoy me hacen caminar por la vida y decir no, cuando muchas veces, entre paréntesis, me podría ir maravillosamente bien, es por esa enseñanza que me dieron mis padres, pero también mis profesores. Entonces, yo me crié en un ambiente donde había un respeto grande, donde ante todo había una espiritualidad y un amor a la familia y un amor a Dios. Y decirlo así con todas las palabras, porque así lo he sentido y lo sigo sintiendo. Y qué bien además que lo digas, porque hay veces, no hace mucho tiempo se ha reunido el Papa con los artistas, han sido muchas las ocasiones en las que tanto el Papa Benicio XVI como Juan Pablo II ha hablado de los artistas, pero pocas veces oímos a los artistas, como es tu caso Ángela, hablar con esa tranquilidad y esa libertad y esa naturalidad de algo que forma parte de su vida, como son sus creencias religiosas, su fe, su... Pero ¿sabes qué pasa? Que nadie, y bueno, me importa, no digo que me importa, bueno, respeto lo que puedan pensar, pero nadie me ha demostrado en la vida, ni mis padres, ni mi marido, ni mis hijos, ni Daniela, me ha demostrado el amor que me tiene como lo ha demostrado Dios. A mí no hay que ponerme una película ni nada, es algo, un sentir único toda mi vida. Y no he sido la mejor hija, ¿eh? No he sido, he tenido muchos errores, he cometido errores, no errores que no hayan sido susanadas, pero sí he cometido errores. Pero yo no he encontrado un mejor amigo y un mejor padre, además lo tengo tan cerca de mí, que no importa. O sea, no, yo quisiera, yo quisiera que mucha gente pudiese sentir como yo siento. A mí me encantaría. Y lo he, lo he ido inculcando, pues a mis hijos, muchas veces te entienden poco, ¿sabes cómo es la juventud? Pero yo creo que no hay, para mí no hay otra cosa más importante que mi sentimiento hacia algo que es superior a mí, superior a todo lo que yo tengo alrededor. Y es lo que yo siento, no puedo mentirlo. Inevitablemente con esto que estás diciendo, bueno, pues seguro que a muchos espectadores también, les ha venido a la mente, pues aquellos primeros momentos en los que te comenzamos a conocer aquí en España, fue sobre todo a través del musical Jesucristo Superstar, donde interpretabas maravillosamente ese papel que todavía, bueno, pues lo podemos seguir escuchando, porque es un musical que se sigue...